Ya no puedo esperar más para pelear. Quizá el nombre de esta evolución le suene trillado, pero la llamé Golden Frizzel. ¿Quién ganará? La batalla de Munson. ¡Usa no por ti, ya no tienes más tru... ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Sinvercuencia! ¡Usa no por ti! ¡No! ¡No! ¡Kanage! ¡No, no verá! ¡No! 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 ¡Toma aquí el polvo! ¿No se han aportado que ya no tienes ni algrupos? ¡Muere! 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 ¡Gan! ¡Ya! ¡Hum! ¡Oh! ¡Yes! ¡Oh! ¡Oó! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¿Qué sucede? Yo no me daré por vencido, ¿oíste? Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro ¡Vamos! ¡Leố, sin tengo infelicidad! ¡Escruido! ¡Ok! 7, 9, 10 ¡Do you know you know me�? ¡He council far! ¡Vean! 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 ¡No! ¡Es algo que me dice que esta será una pelea muy venida! ¡No! 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 ¡Y úsalo, Jorge! ¿Que ya no tienes más trucos? ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Viste lo mejor de ti! y por eso te admiro La pelea ha terminado ¿Lo ves? No puedes ganarme ¡Resígnate!